¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica ya tu canal de fútbol americano de todo el continente pero ya más precisamente situados en este caso, en este video en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 hablamos de un partido particular ya empieza a haber clasificado ya empieza a haber algunas necesidades también por otros lados y hoy hablamos de un partido de ambas situaciones un equipo clasificado y un equipo no clasificado y con muchas necesidades de tener que clasificar porque incluso hasta se encontraba fuera de la zona de clasificación y es por eso que hablamos de Chile y Argentina Argentina y Chile el partido de la previa de las mil situaciones de las mil cosas antes del partido de una previa extensísima que en la altura que demoras en el aeropuerto con cosas que supuestamente no tenían que estar que esto, que el otro, que el agua que muchas cosas muchísimas cosas por analizar lo que ustedes quieran pero nos situamos en el fútbol en el partido y en el encuentro en sí y un partido donde Chile necesita ganar o sumar por lo menos en este caso frente a una selección como la es la Argentina que hace muchos partidos que viene invicta donde ya está clasificada donde le va muy bien en cualquiera de las situaciones campeón de América y un partido que para Chile ya sumando es un gran, gran, gran encuentro pero bueno, obviamente que ante una selección de mucho poder y es por eso que estamos aquí nuevamente pero antes de arrancar a hablar de este encuentro del partido, de lo sucedido, de todo lo que quieran necesitamos ir que vos que todavía no estás suscrito te suscribas acá abajo nos apoyes un montón botón rojo para suscribirte la campanita al lado la tenés para no perderte ninguno de los videos ser el primero en verlos todo lo que queda de las eliminatorias y muchísimas cosas más y ahora sí podemos ir a analizar lo que ha pasado entre Chile y Argentina en Calama en este partido por eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 bien, y la formación de Chile con Bravo Díaz, Medel, Maripán y Vegas Núñez, Pulgar, Aránguiz Alexis Sánchez, Vargas y Brereton Ben Brereton, Díaz la revolución, creo yo de estas últimas fechas de eliminatorias y la formación de Argentina con Diu Martínez, Molino también Lissandro Martínez, Tagliafico de Paul Paredes, Gómez Di María, Lautarito Martínez y Nico González el equipo de la selección argentina sin Messi que decidió quedarse para poder recuperarse tranquilo y bien del COVID que tuvo y escalón y sin escalón y tampoco que no ha podido viajar a Chile con Samuel en el banco sobre todo comandando y ahí la gente de Chile apoyando ese equipo lejos de lo que usualmente es local Chile y arranca el partido nomás con ya una Argentina tratando de yo creo que se esperaba que por ahí Chile fuese con una oleada de ataques que tratara de sobrepasarlo de atropellarlo y ya la primera era peligrosa era peligrosa con Diu Martínez que la controlaba creo yo pero peligroso el Niño Maravilla que la viene rompiendo el Inter y no es excepción en su selección y ya se raspaba partido que siempre siempre se mete de más siempre hay una garra distinta pero bueno también un poco de exageraciones y acá vemos lo que quizás era lo más peligroso en el principio del partido y esta bomba que no tiene sentido no tiene sentido alguno el golazo que hizo Fideo sí, Ángel Di María golazo R2 pero a pleno el mejor R2 que puede llegar a tener tremenda la rosca que le mete a ese tiro y 1 a 0 a la selección argentina cuando Chile no la esperaba obviamente y tener que salir a buscar ya de por sí el empate y después el triunfo con una distinción increíble si bien Argentina tocaba un poquito más Di María hace algo de otro planeta claramente saca un tiro donde no había y esto también increíble cabezazo de Ben Brenetton Díaz que está intratable en el Blackburn Roberts acá también en la selección de Chile hace goles cada vez que viene está hecho un furor en el país y la verdad es que no es excepción porque es un golazo a Molina lo volvió loco todo el partido no hubo manera de que Molina pueda marcar a Ben Brenetton Díaz que siempre se sitúa sobre la izquierda en el Blackburn Roberts hace lo mismo son dos delanteros y se manda como si fuese extremo izquierdo y acá es un gol que realmente es muy lindo de ver quizá el Diego Martínez también está un poquito adelantado me parece a mí ustedes acá abajo podrán ponerlo en los comentarios pero me pareció que un poquito algo tuvo que ver como que no se esperaba esa bombeada por arriba y bueno y acá el remate después es brutal pero la definición del Lautaro Martínez así como viene con la pelota ahí a media altura cuando cualquier perro como nosotros la podría colgar de cualquier lado con la canilla con el medio de la pierna el Lautaro Martínez hace un gol que quizá acá también tendría algo que ver Bravo que ya estaba lesionado sale después del gol inclusive entra Brian Cortés el arquero del Colo Colo pero el Lautaro Martínez ya lo había aprovechado y ya era tarde para Chile y 2 a 1 de vuelta abajo y volver de cero cuando el niño Maravilla seguía intentando no lo podían parar estaba en una posición donde era complicado para toda Argentina los centrales no sabían si salir los mediocampistas no lo podían tomar era difícil pero bueno Argentina sobrepasaba todo eso y ganaba 2 a 1 partidazo hasta ahora 3 goles en un tiempo es una locura y acá esta es otra esta es otra pelotazo bárbaro de Pablo Díaz al segundo palo se metía bajaba rapidísimo y el Diego Martínez para salvar todo el Diego Martínez siempre tiene que aparecer quizá en el primero tuvo algo que ver como ya les digo por lo menos para mí pero en esta saca un pelotón pero saca una barbaridad de pelota y termina el primer tiempo 2 a 1 para la selección argentina bastante parejo por situaciones a veces mejor argentina por situaciones o quizás llegadas más específicas también llegaba Chile y jugaba jugaba en su mejor momento y acá de vuelta cuando no se podía jugar ninguno de los dos podía jugar se raspaban se metían claramente los dos buscaban tener esas situaciones que los dejaran por encima y acá de vuelta conflictos que empuje que pisoteo que esto que lo otro y claramente que no le hace bien al fútbol parar así por estas cuestiones pero bueno nada acá de vuelta Chile trató de ir por más trató de atacar pero siempre se encontró con la defensa y si no en su efecto si pasaban a la defensa con el Diego Martínez que también estuvo como siempre presente en el arco argentino nunca de frauda Chile va con todo Montesinos otro de los grandes de las grandes promesas de los grandes promesas y futuros de Chile que ya está en la selección mayor y buscando por derecha el niño Maravilla que era imparable la verdad que está en un gran momento y acá de vuelta otro centro el Diego Martínez tratando de descolgar buscando a Ben Brereton por el lado de Molina que no lo pudo parar nunca en todo el partido pero bueno situaciones que hacían que Argentina esté medio incómoda en el partido acá de vuelta lo mismo buscando y metiendo y trabando y raspando y un partido que se raspaba cuando no se jugaba se raspaba era así de simple no se juega ninguno de los dos llegaba ninguno de los dos proponía algo atractivo y acá de vuelta Molina perdiendo con Ben Brereton de milagre no es gol se la encuentra Otamendi en el camino y acá esta es viva del fútbol pero con todas las letras viene pulgar tiene excelente remate y dos jugadores de Argentina se cruzan para dar la vida por los colores y que no entre nadie que no entre la pelota ni de casualidad y ahí lo teníamos a Samuel mira tres tres dos que cruzan uno atrás por las dudas y esto hace que Argentina se lleve otros tres puntos que siga alargando su invicto que sumando el triunfo frente a Brasil tenga alguna chance de poder terminar primero inclusive después de que Brasil también haya empatado en Ecuador así que bueno parece una boludez pero importa importa terminar primero en las eliminatorias importa superar un equipo tan generar que como lo fue Brasil también que no ha perdido no ha conocido la derrota tampoco en estas eliminatorias y está bueno la verdad que está bueno claramente a uno le gusta terminar lo más arriba posible y es lo que se da así que ha ganado Argentina 2 a 1 en Calama 2 a 1 frente a Chile complica más aún el presente de la selección chilena que también tampoco parece que se va complicando aún más cuando no encontrás sumar ni de a uno ni de a tres unidades y te van sumando como ha ganado Uruguay como mañana alguno va a terminar sumando si no es que suman los dos con Perú y Colombia se va trazando la cosa y va quedando atrás en lo que es el camino a Qatar todavía tiene muchas chances pueden pasar mil resultados pero sin embargo influye no haber sumado triunfo no haber sumado un empate aunque sea ser derrotado y de local encima también agrava un poco la situación pero todavía falta quedan tres fechas todavía hay matemáticamente posibilidades y nadie lo descarta pero se va complicando la situación porque cuanto menos partidos quedan menos puntos van a quedar también y menos chances hay así que bueno gente hasta aquí el video de hoy final entre Chile y Argentina termina la novela de todo lo que ha pasado en estos días ha sido muy intenso muchas cosas se han dicho muchas cosas se han discutido la verdad que no tiene sentido lo importante fueron estos 90 minutos o más también por los descuentos y qué sé yo pero la verdad que hemos visto un lindo partido de fútbol espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal activando también la campanita para no perderse ninguno de los videos no se olviden de dejar ese enorme like acá abajo nos apoyan un montón nos ayudan una barbaridad de comentar también acá abajo qué les pareció el partido de Argentina el de Chile cómo vieron el encuentro en general lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios lo dejan no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 el de Chile chau 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 Gracias por ver el video.